Quiero reiterar el respeto y reconocimiento irrestricto a las Fuerzas Armadas de este país, que históricamente han trabajado a favor de todas las y los mexicanos, sin distinción de filiación partidista. Los que hemos tenido la oportunidad de gobernar un municipio, quienes han tenido la oportunidad de gobernar un Estado, aquí tenemos exgobernadoras, exgobernadores, sabemos de su profesionalidad y entrega de hombres y mujeres que forman las Fuerzas Armadas. Yo no estoy de acuerdo en denostar al Ejército, hay quien lo ha hecho en esta tribuna en otras ocasiones, de manera fuerte, con descalificaciones que no merecen las Fuerzas Armadas. A mí me queda claro que son una gran institución y que, por supuesto, también han cometido errores. Se ha señalado ya el 68, se ha señalado el charco, se han señalado algunas omisiones y que obviamente todos estaremos siempre pendientes a través de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se respeten los derechos humanos, pero también que se aplique todo el peso de la ley a malos elementos. Pero no podemos descalificar a una institución que siempre ha estado dispuesta a apoyar a la población civil en este país. Les decía que los que tenemos y hemos tenido responsabilidades, sabemos que el Ejército es una instancia que tocamos inmediatamente cuando se presenta un problema hidrometeorológico, un sismo, un problema de inseguridad e inmediatamente estamos hablando a la zona militar para que vengan a reforzar estas u otras tareas de apoyo a los municipios y a los estados. Por supuesto que el Ejército mexicano ha dicho, el Ejecutivo Federal, el soldado es pueblo uniformado y yo corrijo diciendo que el Ejército es el mismo pueblo uniformado. Así es la Armada de México también. Por eso metimos al debate al Ejército, a la Defensa Nacional en una imposición de mandar inconstitucionalmente autocríticos de origen y haber señalado que no se han cumplido las metas en materia de seguridad pública que se comprometieron en campaña y en el 2018 y reconocer que ha fallado parte del Plan Nacional de Seguridad Pública, porque tampoco se trata aquí de venir a descalificar todo por todo. Ahí están las estadísticas que se han señalado, pero que también yo debo de recordar, como aquí se ha dicho, que en el 2019 trabajamos no solamente en comisiones, sino en la CUCOPO para darle al Ejecutivo Federal una Guardia Nacional. Yo les recuerdo que en las mañaneras el Ejecutivo Nacional en esos momentos decía que el bloque de contención y los grupos opositores a la mayoría y a sus aliados no le íbamos a dar la Guardia Nacional. En ese entonces las mesas de trabajo estaban encabezadas por Ricardo Monreal y los coordinadores de los grupos parlamentarios y algunos vicecoordinadores como su servidor. Y por parte del gobierno, mi maestra Olga Sánchez Cordero y otros funcionarios, inclusive Alfonso Durazo. Y llegamos a darle al presidente y al país, sobre todo una Guardia Nacional sorpresiva, porque ese día jueves, cuando lo discutimos aquí, el Ejecutivo en la mañanera nos había descalificado que no bajaría los índices de inseguridad si la Guardia Nacional no se la aprobamos en el Senado de la República. Y tres horas después estábamos aquí sin posicionamientos de grupos parlamentarios, votando por unanimidad. Eso es actuar con altura de miras y espíritu democrático. Para eso es el Parlamento, para buscar acuerdos, obviamente en esta materia y en otras, pero darle al país lo que nos estaba requiriendo. Y esa autocrítica de los objetivos del 2018 no llegaron, menos del 2019. Ahí está lo que aquí ha dicho mi compañera Verónica Delgadillo. El resultado de los 33 mil homicidios en el 2021. Por supuesto, casi dos mil mujeres fueron asesinadas en todo el país en el primer semestre de este año. Y también no voy a descalificar. Ha habido también incidencias de los delitos federales, una disminución en el 26.6 por ciento. No voy a descalificar todo. No es mi estilo y no soy una oposición que duerma, no, y amanezca, no. Soy una oposición responsable y crítico. Constructivo. Pero debo de decirles que se nos olvidó un tema, si lo pusimos, si lo votamos, si lo discutimos aquí en este pleno, reforzar las policías municipales y estatales, darles más recursos extraordinarios a los gobernadores y a los municipios. No lo hicimos así, le apostamos todo, le apostó el gobierno federal todo a la Guardia Nacional. Y eso ha sido un gran problema. Porque ahora, como los resultados no se dan, tenemos que mandarle toda esta discusión a la Secretaría de la Defensa Nacional. Por supuesto, les estamos generando, porque seguramente ustedes con la mayoría van a ratificar esa minuta inconstitucional, un gran problema, porque los integrantes de la Guardia Nacional se van a ver ya en problemas de litigio, igual que la Secretaría de la Defensa Nacional. Y, por supuesto, va a terminar, como aquí se ha dicho, toda esta litis en una controversia constitucional, donde vamos a estar apurando a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que resuelva. A mí me hubiera gustado estar debatiendo una reforma constitucional. A mí me hubiera gustado estar todos nuevamente construyendo y perfeccionar la Guardia Nacional. No era una discusión del sí o del no, era poner sobre la mesa lo que se requería, haciendo las cosas con legalidad y por la puerta de enfrente, no por la puerta de atrás. Por eso yo quiero decirles a ustedes que debemos de ser congruentes y que el gobierno debería de ser congruente en la autocrítica. Yo sólo les recuerdo en esta autocrítica que no se hizo, salvo hace unos tres, cuatro días que el Ejecutivo algo señaló de no llegar a los resultados. Claro, aquí mismo están los señalamientos. Les recuerdo de Manuel Bartlett, hago un llamado de alerta a los mexicanos para que evitemos la militarización del país, aquí lo decía como senador de la República. Irma Eréndira Sandoval decía, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha establecido claramente que las funciones de persecución del delito corresponden a fuerzas policiales, no a las fuerzas armadas. Sólo les pongo dos ejemplos, otros ejemplos aquí los tienen mis amigos del Grupo Parlamentario del PAN. Y quiero decirles que por este motivo no es posible acompañar este dictamen. El objetivo, callado, es mejorar la seguridad pública. Si hubiera habido un planteamiento constitucional en esta tribuna, yo hubiera actuado con responsabilidad desde mi trinchera de la Comisión de Justicia para perfeccionar los mecanismos y que los resultados se estén dando, porque yo no le apuesto a que el gobierno no dé resultados en materia de seguridad pública, pero desgraciadamente no lo está haciendo. Y hoy, para que exista tranquilidad, se requiere en muchos municipios la presencia de la Guardia Nacional y la presencia del Ejército y de la Varida. Hay que decir las cosas como son. Se requiere la presencia que da seguridad y que no se diga en destinos turísticos como el que yo he tenido la oportunidad de gobernar, que la presencia de la Marina y del Ejército, y lo digo con toda responsabilidad y lo repito con toda intención, da seguridad en la fuente de ingresos más importantes que tenemos en la zona turística. Por eso, cuando se presenta una reforma inconstitucional, no la puedo acompañar. Voy a votar en contra y vamos a votar en contra, pero dejando siempre la intención que estamos todos listos para mejorar donde no se cumplan las metas que se han planteado. Siempre con apertura, siempre con altura de miras, siempre con la disposición al diálogo, siempre con la disposición a buscar los acuerdos, siempre para mejorar en beneficio de México y en beneficio del pueblo de México. ¿Es cuánto?